Mi compadre Cholo Mi compadre Cholo es una maravilla Mi compadre Cholo es una maravilla Toca una guitarra con cuatro clavillas Mi compadre Cholo es una maravilla Mi compadre Cholo es una maravilla Las cuerdas de alambre y el puente de acero Y el que se la hizo es un zapateo Mi compadre Cholo es una maravilla Mi compadre Cholo es una maravilla Toca una guitarra con cuatro clavillas Mi compadre Cholo es de alto mayor Mi compadre Cholo es de alto mayor Mi compadre Cholo es una maravilla Mi compadre Cholo es una maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!